En la temporada del post-conflicto en Colombia, diferentes factores hacen énfasis a las necesidades que ahora enfrentaría el país. Una de ellas es la economía y la distribución de los recursos que ahora se manejarían dentro de este campo. El problema de la paz no radica solamente en el acallamiento de los fusiles o en la ausencia de violencia, es decir, es cómo construimos desde la perspectiva social unas nuevas formas de transformar nuestras realidades y la economía por supuesto está en primer lugar, es decir, la gran mayoría de los conflictos tienen una naturaleza económica. Hemos llegado a la gran conclusión de que la experiencia hoy nos muestra cómo de los diferentes proyectos locales es factible romper barreras para construir la paz, que es necesario cambiar las armas de la violencia por las armas de la paz bajo los preceptos de la voluntad, los principios y valores, una visión emprendedora, la sostenibilidad y la sustentabilidad, el optimismo y ante todo la solidaridad. Muchas gracias. Uno de los retos que se vendrían para el territorio colombiano sería establecer y recuperar las finanzas que se generen desde los factores públicos y la unión con el sector privado para generar grandes cambios. Yo sí creo que tenemos de alguna manera un reto de cara a estos próximos años y es lograr que la inversión pública sea mucho mayor, pero también lograr que la empresa privada, la sociedad civil, en donde estamos por supuesto nosotros como academia, logremos articularnos con lo público, con el Estado, con los gobiernos, que normalmente se quejan, aseguran que no tienen la capacidad de transformar sus realidades porque no tienen recursos, a veces porque se lo roban, otras veces sencillamente porque no los pueden generar. De acuerdo con Fabio Orejuela Barberi, docente universitario y analista de las Super Noticias del Valle, ahora las estrategias y tareas por realizar para continuar con la construcción de paz recae sobre las nuevas generaciones que serán las que en un futuro lejano manejen y generen cambios en el país. Es necesario que la juventud tome esa herramienta y los jóvenes sí que saben precisamente de valores como la solidaridad, de valores como la palabra, como la honradez, para aplicarlos a unos principios como es la ayuda mutua. Esos jóvenes nos han demostrado a través de las experiencias que vivimos hoy que aportando no solamente su voluntad, sino su pertenecer al proceso, dejar de participar de los procesos y entrar en la etapa de pertenencia del proceso. Y esa pertenencia se hace a través de la consolidación que ya hicimos de un gran comité académico por la paz en Cali. Ya está constituido a través de ese comité que va a ser el enlace, el canal de comunicación con la red de economía solidaria para promulgar todas estas iniciativas y que estas iniciativas queden en lo que estamos trabajando a nivel nacional, que es la consolidación de una política para la paz nacida del sector solidario. Esta estrategia estaría basada principalmente en los cambios sociales con y para la sociedad con la intención de lograr una paz estable junto con el uso de medidas económicas y políticas.